¡Eres un puto rata, usurero de mierda! ¡Me cago en la puta! ¡No me va a vender lo que yo quiero! ¡Por, por... ¿Cuántas son? ¡Por 300 cochinas monedas! ¡Me da miedo a los cangrejos! ¡Por 300 cochinas monedas! ¡Me da miedo a los cangrejos! ¡Me da miedo a los cangrejos! ¡Pero escucho que la carne es bastante delicada! ¡Bien! ¡Bien de verte! ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Me puedes dar algo suelto? ¡Achona, esa arraca no! ¿Qué haces? Me meto en el frente, eh. Tengo más rabo que tú. Te tiene envidia porque tu armadura brilla más que la suya. ¿Te has fijado? ¿Eh? No te quita ojo. Igual le gustas. Os dejo solos. No te va. Te entiendo. A ver, Ramírez, tenemos un problema. Nos falta pasta para comprar los barracones. Podemos vender tu armadura. Total. Tenemos que buscar un sitio donde conseguir dinero. Vale, Ramírez. He escuchado a otros que digan lo mismo. Entonces, ¿te has confiado en alguna misión de arena? Absolutamente no. No sé, tenía que haber algún sitio, alguna misión, algo en esta puñetera ciudad. ¿Qué es eso? ¡Está todo terminado, Ramírez. Tu espira está en un final. Voy a tomar cualquier bueno que tengas. Pero si no he robado nada. Y en la cárcel resiste arresto. Pagar oro, los cojones. O sea, es que los cojones. Si yo no he robado nada. Bueno, sí, pero... Pero ya sabéis. Eh... ¿Dónde...? Yo que sé, aquí. ¿Te puedes creer que...? ¿Qué hijos de puta? Esa es una mordida de esas que hacen en México, eh. A mí no me saquéis un duro. Estaba buscando un trabajo honrado. Y va... Infractor, infractor. ¿De qué? Puta madre, ser infractor. A mí no me mires. Loto sagrado. Loto sagrado. Loto sagrado. Podemos vender flores. Es un trabajo digno. ¿Has visto? ¿Has visto, eh? ¿Ramírez? Un humano no puede recolectar rotos sagrados de esta manera tan esplendida. Porque sois muy inútiles. ¡Eh, infractor! ¿Y esto qué es? Hay un elfo rubio. Vámonos de aquí. Que igual me dan ganas de partir la cabeza. ¡Oh, mira! ¡Un primo mío! ¡¿Qué hacéis?! ¿Qué hacéis? ¿Me estáis pegando? ¿Qué hacéis? Eh... ¿Cómo estás? ¿Qué hacéis? Muy útil. ¿Qué hacéis? Primo mío, no dominas bien la lengua de los humanos Te falta conjugar, bien Vale ¿Qué tenéis por aquí? Oh, gracias Pues muy bien Por aquí que tenéis un pincel No, no, no Cucharón para tu primo Para tu primo, no para mí Así que esto es la arena, eh ¿Podemos ganar dinero aquí? Uh, un doling Que nombre tan alentador Eso es lo que me hace falta A mí no me hable così de monedas Pero no tengo suerte en las apuestas Así que... No quiero apostar Combatiente de la arena Ajá Entiendo, es un tío raro Ven aquí Escenario sangriento Bueno, no puedo estar más susto que las aguas de mi tierra natal Así que... Ven aquí, anda Tú eres el maestro Owen ¿Tú eres el maestro Owen? Me ha llamado idiota Mira, un orco paliducho Oh, bien Me alegro conocerte Yo soy Scorpion ¿Y tú eres un héroe de qué? ¿Principe Gris? Es lo que todo el mundo me llama Creo que soy parte de la culpa Nunca he hecho un secreto Que soy en realidad Solo la mitad ¿Quién es...? ¿Y de qué es tu otra mitad? Eh, lo siento En este momento no puedo Es un orco educado, tío ¿Que va a ser noble de verdad? ¿Como yo? Campeón del equipo amarillo ¿Estoy tratando de entrenar aquí, weakling? ¿Pelele? ¿Por qué no vas a algún lugar más a tu velocidad? Como el maestro Eh, a mí no me insultes, eh ¿Gremio de magos? ¿Qué te crees? ¿Que soy un cabeza huevo? ¿Zorra de mierda? Supongo que serás todo el... ¿Qué es lo que es? No sé quién eres, amigo Pero tienes aproximadamente 10 segundos para decirme Lo que estás haciendo en mis palabras ¿Qué es lo que no funciona? Antes de que me despego tus brazos ¿Qué? ¿Quieres ser un combate? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira a ti! ¡Mi abuela puede golpearte! ¡Y ella está muerta! Espera, ¿estás serio, no? ¿Qué es con ti, gente? ¿Vas a entrar, quieres ser combate? Y tus brazos se acaban de decorar mi habitación verde Uh, eso suena raro ¿Vale? ¿Es tu funeral? ¡Vengan a la arena, chico culpable piso de piso! ¡Está libre de peleas por tanto tiempo! ¡Eso es un lagarto, tío! Ahora, déjame darles tu deuda de lago Es el uniforme de todos los combates de arena ¿Quieres un deuda lago o un deuda lago? ¡Mmm! Siempre puedo cambiar la, voy a coger la ligera. Me parece que se mueran más rápido. ¿Estás seguro? He pensado que te hubiera hecho el tipo de herramienta pesado. Sabes, esconderse detrás de una piel de estil... Hmm... Ok, entonces. Ponla en la armadura. Vete si se suena bien. Cuando estás listo para un partido, voy a esperar. ¿Quieres luchar? Hablas conmigo. ¿De acuerdo? Sí, a gran campeón, Gaiden Shinji. La primera arena de Blademaster. El mejor guerrero que he vivido. Ya no existe, por supuesto. Mira, como no vas a pelear tú, ¿sabes qué, Ramírez? Vete a casa a vigilar el castillo. Ya iré yo. ¿Dónde vas, Ramírez? Ah, vale. Hay otra entrada ahí. O sea, me tengo que vestir con la prenda de batalla, ¿no? ¿Y no puede ser un gladiador que venga y un boss? ¿Sabes? O sea, yo creo que me iría mejor. Ahí con el pecho escubierto. La gente le gustaría. Man, ya estoy. Eh... Preparado para un combate. Eh, gracias por... ...los ánimos. Esto es la sala. Bueno. 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 Sí, me lo va a hacer todo el esqueleto. ¡Tira, anda! ¡Ah! La batalla comienza Toma, te he bloqueado Puta Se ha curado, que zorra Pero retrocede No Vale Toma Puta Es mejor que la mía No puedo saquearlo, eso es verdad Que puta, tío Ahora hay que mejorar restauración también Aunque si hago esto, me cura automáticamente Mira, me han quitado la mugre Oye tú, que he ganado, eh ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¿Cincuenta putas monedas por matar a una persona, en serio? ¡Cincuenta putas monedas por matar a una persona, en serio? Aunque la armadura hasta no se puede porque está encantada ¿Veis? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Al menos soy del equipo azul Como en el Grand Prix Buen gente de la ciudad imperial ¡Bienvenido a la arena! ¿Quién va a preparar? ¿Quién va a preparar? ¿La pit dog de la equipo azul? ¿O la pit dog de la equipo azul? ¡Bienvenido a la equipo azul! ¡Vamos a encontrar! ¡Cincuenta las puertas! ¡Dale caña! ¡Bienvenido a ti! Esto es una armadura pesada, eh A mí no me hagas eso más, eh Me ha hecho una cinta Pringado Ups, webs, webs Que tonto eres No No Pringado Ahora en los aeroles Podéis pasear un montón en las columnas La inteligencia artificial Ya sabéis Hostia, me ha dado Me ha dado Si tenéis el escudo levantado Se piensa más atacarle A atacarte, querido Uh, mal asunto Me está dando bien, eh ¿Vos? ¿No? No 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 Cúrate Cúrate Que te da Llevo armadura ligera Llevo armadura ligera Soy mucho más rápido Joder Es que Sus espagas también son mejores Que cures, puta No hagas lo que yo Yo soy el prota, puedo hacerlo Me lo permiten No 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 Ahí va, que me da No 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 Soy lagartus Decimus Scorpio No me puedes matar No, esto no Hostia, tío ¿Vas a obligar a ser una puta poción? Me vas a obligar Me vas a obligar A ser una puta poción De serio No A ver Venga ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo has hecho eso? ¡Hace trampas! ¡Respawnean el mapa! ¡Pesado! ¡Pesao! He conseguido una espada mejor Las chicas son de plata ¿Dónde está mi...? Creo que está en la mía Sí Y resta ¡Tú ¡Hacaste! ¡Pues que hijo de puta! ¡Me ha hecho gastar dos pociones! A ver tú Pringao Otras cincuenta Otras cincuenta O sea, eres hijo de puta Pero ¿Qué con esto no hago nada? ¡Sé muy poco! Mezquino Dame mi dinero Que me estoy jugando a la puta vida Sí Hombre Hombre, yo creo que ya está Que ya he ganado dos combates Yo creo que puedo aguantar Hasta que me Hasta que se abra el portón Digo yo ¿Sabes? No es tan difícil No, hay que tener cuidado Esto es complicado Cuando vas avanzando más Son más complicados los enemigos Bienvenidos A la arena ¿Estás listo Para un Bloodbath? El ganador de este match Se avance en el rango Así que las cincuenta Oh, subiré de categoría Si gano Besa por el ¿Es un argoñano? No Es un arquero Mira, dale Ah, es un argoñano Sí Primo, podemos hablarlo No tenemos por qué morir Que no me tires flechas Mira, no me importa Que seas mi primo Revientale Se joda Ves a por él Corre Oh Pumba Ups Formador ligero ha mejorado Perfecto Lo siento Primo No me has dejado opción Este es el mío, ¿no? Este es el azul Sí La gente está ahí encantada Putos humanos Mira cómo se matan los dos lagartos Míralo Para nuestro disfrute y deleite ¡Hijo de puta! ¿Dónde fue el bosque? ¿Qué estás haciendo? Si no, estás disparando de verdad ¿Qué haces? No tiene nombre Y dice Ah, no importa Mi nombre realmente Vale Pues muy bien Gladiador Yo soy perro de esposo Se ha ascendido, tío ¡Bien, bien! Ya da algo Ah, sí, un brawler Ah, un alborotador ¿Y eso qué Eso qué quiere decir? Pues nada Como siga así Me la paso la arena En este episodio No, ni de coña Lo que hay que hacer Por conseguir dinero Todo sea por mi castillo Con esta espada Ya aquí no hago nada Llevan espadas de plata, tío Tira Vamos a por ahí A por ella ¿Qué es? ¿Un chico o una chica? Pazco Vale Paz un tío Dios, lo que me ha hecho En un momento Vale Se ve que está protegido Por algún tipo de magia No sé qué tipo de magia usas Pero no me mola nada, tío Te estás pasando Eres un chungo Vamos Yo también sé darte, eh A que jode A que pica Vamos Si me escudo mejor que el tuyo Por mucha hacha Que lleves Vamos Dame Pilla, pilla Vamos Ten huevos Se te ha pasado el efecto De la porción que no has tomado Se te ha pasado Ya no te protege Cuidado Que me he quedado sin fatiga Sin resistencia Vale Esto está tenso No No me puedo confiar ahora Esto está muy tenso No voy a tomar una porción Te jodes ¡Muere! ¡Puta! ¡He ganado! ¡Woohoo! Bueno, la hecha la de hierra De hierra De hierra De hierra ¿Verdad? ¡Vala! Otro combate Júrate, anda ¡Ya estoy aquí! ¡Jeje! He vivido más de lo que esperabas, eh No, ya no combato más Eres tonto Me voy Espérate un momento No, porque me tratan mal Y a mí nadie me trata mal, tío Porque yo soy un gran combatiente Así que Me tienen por culo Ahí te la dejo ¡Hala! Me voy Me apagas una mierda, tío ¿Qué te crees que yo? ¿Puedo, puedo, puedo, puedo comprarme lo que yo quiero? Desgraciado de mierda De que te follen Negro de los cojones ¿Cuándo, coño, consigo yo? Más dinero Sin que me maten, por supuesto Que me estoy quedando sin pociones, creo He quedado una Sí Y un montón de vino Sí A ver No No A ver Que puedo vender Todo lo que hay por aquí, eh Que no es de nadie No, eso no No ¿A ver dónde coño consigo yo más pasta sin que me maten? Esa es la pregunta Porque con el equipamiento que tengo, con esta espada, no llego mucho más lejos en la arena ¿Qué es eso, citizen? El atletismo ha mejorado, claro Si no paro de moverme Ay La bolsa Me parece que me he equivocado de establecimiento Correcto, me piro Almacén Esa es la de la misión del otro día Compra Regatear No, tanto no me va a dejar A 60 Pues mira, paya Te tengo yo aquí unas cositas Mira Que son dos putas monedas Además Por una moneda Se las hija de Ah no, mira Por dos igualmente Esa es Buena chica Mira Y el arroz pa' ti también Y esto que no sé qué es también Toma una manzana Y una lechuga Y... 14 de estas Sí Pa' ti todas Una pera Mira Ciervo Barato, barato y fresco Mira 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 Una pera Otra pera Esto también No me interesa Toma Pa' ti Y pa' ti Y... Y... Y mira Una camisa de burdeos Madre mía Eh Estoy que lo regalo hoy Todo Y ya está Zoronir ¿Qué problemilla es ese? ¿Y pagas bien? Empieza desde el principio Presidienta en todo caso ¿No? Ah, entiendo Pues hace competencia desleal Entiendo Hombre Si lo vende más barato Es como el chino Es como el chino De la esquina Y si no encuentro nada Y es un tío justo Que vende barato ¿Qué pasa? Vale Eso de la buena recompensa Me ayuda A motivarme Ten años Eso si suena raro Vale Vamos a buscar Ah, digo, esos son joyas, no, da igual Pues nada, tendremos que ir a ver qué pasa Pero antes quiero hablar yo con el puto elfo, este usurero Ven aquí Voy a meter dos tortazos No, los barracones Sí Bien, gracias Me he dejado sin pasta, pero oye Esto quiere decir que ya tengo Ahí, ahí, ahí está, vale, 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 vale Capitán Atom, vale De puta madre Pues nada, habrá que investigar al tal Zoronir Zoronir Al tipo raro este que compra mercancía robada y puta mierda Amun Amun